Hoy le ofertamos hígado en salsa, ensalada de tomate, ensalada de aguacate, platanito maduro fruta y arroz blanco. Esto es cortesía de la Unión Patriótica de Cuba. Hoy ofertamos jugo de guanábana. Bien, nos sentimos. La comida excelente, gracias a la Fundación Cubana Americana. Le damos las gracias a esos hermanos que luchan y nos ayudan a nosotros los pobres. Esto lo hacemos para ustedes con mucho amor y con mucho cariño. Y esto es cortesía de la Unión Patriótica de Cuba. Es un almuerzo excelente que nos brindan nuestros hermanos. Una ayuda humanitaria muy buena. Se lo agradecemos a todos los hermanos que estamos aquí. Unión Patriótica. ¿Qué es la Unión Patriótica? Qué lindo. ¡Bedicina! Muy sabroso. Muy bueno. ¡Cállate de tu abuelo! ¡Cállate de tu abuelo! ¡Gracias por ver el video!